Pero vamos a arrancar de lleno el programa con la pregunta al día como ya es de costumbre, así que lo invitamos para que ingrese a nuestra cuenta de Twitter, TDTV, y pueda participar también con esta pregunta, pueda dejarnos su opinión. La pregunta en esta ocasión es la siguiente, luego del triunfo del CAI, ¿qué posibilidades? Pues mira al Olimpia de clasificar esto en relación a la Copa Centroamericana. Ninguna, muy pocas y habrá milagro. Esas son las tres opciones en las que usted puede votar también y ser parte de la pregunta en esta ocasión. ¿Qué le parece mi queridísimo Charlie? Bueno, definitivamente muy pocas, muy pocas, porque el Olimpia tiene que ganar sus dos partidos y hay que ver si lo logra contra el FAS y después contra Chela acá en el estadio José de la Paz Herrera. Pero el problema que yo le miro es que no depende de ellos mismos. Dependen de estos dos resultados, conseguir victorias, no les sirven los empates, pero resulta que el CAI, que va por el segundo puesto, va a recibir a Real Esteli, un equipo clasificado, a menos que venga Real Esteli y le vaya a hacer partido y lo pueda ganar. Y cierra con el FAS, con un equipo ya también que no tiene opción de avanzar. Entonces siento yo que el Olimpia va a tener que calarse ahí esa situación de no clasificar y que nadie creía, de verdad que nadie creía eso. El Olimpia era favorito para ganar el grupo e incluso para disputar la final de este torneo. Así es, nadie se lo esperaba, pensábamos que iba a ser bastante sencillo para el Olimpia en este grupo, poder avanzar sin ningún problema, pero no fue así. Vamos a ver qué dice el señor de las redes, qué es lo que está opinando al público a través de las redes sociales. Yo también tengo que mencionar que considero que muy pocas, así es que la situación va de esta manera. El 39.9% dice que ninguna, el 44.1% dice que ya tiene muy pocas, mientras que apenas, bueno, el 16% dice que pueda que exista un milagro y lo mencionó bastante bien mi querido Carlos. El Olimpia necesitaría, puede ganar sus próximos dos encuentros, uno va a estar de visitante y el otro pues estará aquí en Tegucigalpa. Sin embargo, no solo depende de sus resultados, también depende de que el CAI pues no haga lo que le toca hacer. Entonces, lo veo bastante difícil. Que por lo menos en el próximo partido gane el Real Esteli. Lo miro difícil porque el CAI está en casa. Sí, a menos de que el CAI diga, no pues... Y un Real Esteli que sea el primero o quiera conseguir los 12 puntos para hacer una campaña impecable. Entonces, muy complicado porque ya cuando no depende de ti y así como este El Olimpia que a nivel internacional le ha calado mucho esto, pues El Olimpia está intacto, lo dijimos hoy en todo Deportes Radio. El Olimpia está intacto en el torneo liguero, está en primer lugar, está invicto. Pero en el torneo internacional sí lo ha golpeado mucho. ¿Pero Charly no hacer fichajes a El Olimpia? Bueno, yo siempre... Yo creo que El Olimpia debió hacer fichajes porque hay dos extranjeros que no están rindiendo. Por el caso de Araujo, el caso de Maciel. Para mí esos dos futbolistas... Para mí un jugador extranjero que venga a jugar honduras debe estar por arriba en cuanto al rendimiento del jugador catracho. Pero el jugador catracho en el Olimpia son titulares los catrachos y estos vienen siendo suplentes alternativos ahí. Entonces, yo creo que Olimpia, no sé, se me parece que se hubiese despojado de estos dos jugadores para fortalecerse. Reforzarse. Reforzar en otras líneas, qué sé yo. También la saga central la miró que ya va en su curva descendente sin desmeritar a los veteranos. Pero sí ir viendo, Zinia, quién los va a sustituir cuando en un futuro ya no esté. Totalmente. Sí, es cierto que es un equipo ganador, pero no siempre hay que... Todo llega a su curva descendente. Correcto. Eso es normal. No, siempre hay que confiarse, pues. Sí. Entonces siento que por ahí el profe... Ahora, lo entiendo, quiso darle la confianza al bicampeón, a los muchachos que le han dado todo. Sí. Le han dado muchas cosas a Pedro Troglio, pero sí siento yo que hay algunos jugadores que todavía no terminan de rendir y no terminan de convencer. Y les está pasando factura ya. Y ocupando plazas de extranjeros. Les está pasando factura porque a nivel ya internacional, como en este tipo de torneos, como la Copa Centroamericana, pues el cuento es diferente. Ya en Liga Nacional parece que le temen a la camiseta del Olimpia a muchos equipos, pero ya se le ha complicado la situación. Y luego vamos a estar hablando incluso del empate también que tuvo por ahí el Olimpia en un encuentro que tenían pendiente por jornada 1. Pero eso será más adelante, Charly. Así que, bueno, ahí está. Usted todavía puede comentar, también participar en la pregunta TDTV. Ya mencionábamos, 39.9% ninguna posibilidad. 44.1% dice que muy poca. Y el 16% todavía tiene fecha de que exista un milagro. Un milagro bastante complicado, pero bueno, en el fútbol nunca se sabe.